lácteos y se matan hoy se matan si ya chao ya mi gente ha empezado a cubar o la la cruz y cubaro va a empezar mis reyes a copia records con tras más dragones de las más es más del norte nos lo cabra y ya al parecer la que está bueno está bueno bueno así que va a pesar la cuestión ahora deberían empezar al toque que empiezan al toque ya en las primeras peleas vamos a las primeras peleas dale gabo dale a que x ya empezamos la primera pelea desde los de la crew battle revancha didi con versos rock ya rock uy plátano backer otro backer fair uy casi muy buenos punich por parte de rock neira fair por parte de didi haciendo led strapping uy buscando la cochinada buen láser por parte de rock volviendo al stage volviendo al stage didi con volviendo al stage por arriba con monkey flip uy uy casi no que buena ah pero didi vuelve didi vuelve de la chucha cuando se ataca uy lo mató uy lo mató primer stock para para smash dragones del norte dragones del smash go intentamos intentando buscar el primer stock y empezamos uy bueno mis reyes dale grabo dale a que x no sé cómo se dirá su nombre acá x puede ser llega una ventaja de medio stock por parte de rock recordemos que el mono es muy gordo pues está matando uy 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 buen buen de rock nice fair por parte de didi didi kong uy noo el giro uy que buena man uy monkey flip por parte de grabo quiere buscar el stock no no quiere quedar con dos desventajas noo buena subida al stage por parte de robbie uy el f smash buen f smash por parte de de rock uy grabo quiere quitar ese stock no quiere irse sin ninguna uy cuando muy uy lo mata uy muy gordo muy gordo ese mono debe ser entre 47 toneladas ya grabo buscando el stock entrando entrando con muchos uy buen combo plataforma buen combo de de proyectiles aparte de atx no el grabo no puede matar lo mató ay si el primer stock para copler records uy y lo mató uy dos stocks de ventaja dos stocks de ventaja para para smash dragones del norte 27 entonces 29 a 27 y empezaron con todos los dragones del smash empezaron con todo ah con todos los cabros vamos a ver quién quién es el segundo de copler records quién vendrá de los segundos armado gabo 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 quédate en la sala para que castille quédate en la sala para que castille mira 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 y muy muy bien jugado por parte de de alexis no lo conocía muy buen rock me gustó le metió a mi compadre clave le metió a mi compadre clave le metió a mi compadre le metió a mi compadre le metió a mi compadre record jubil b jubil b jubil b le metió a mi compadre y que iba a ser tío entonces vamos 27 29 27 29 27 29 27 29 27 29 empezamos les parece o 27 29 ya rígida por ejemplo gracias por sintonizar mi gente muy amable mucho brin gatos de voces y el modo no hay que hacer Este es el lag test Este es el lag test Esta bastante prolija Esta buena Uy Espera Tío Brian, manejan Tau ni Yoshi Tío Brian Tío Brian Sí Ya Ya Van a Smatchville A la Villa Pueblo Smatch No, pues la primera no más Si el one que entra Tiene que tener la posibilidad de quitar el stock Ah, no te escucháis No te escucháis, sí, no te escucháis Habla Hola Ahí sí Hola Ahí sí Está muy bien Ya Miramos para arriba ¿Va o nos achacamos? Ya, pues vamos a empezar la pelea Uy, vamos a empezar Queremos ver pelea Ya, estamos y rock Yo paso el segundo comentador Ahora chicos Oh, me voto Legal, ¿no te dejas ver la pelea? No ¡Y gran empiecen! No, voy a empezar ya Legal Las dificultades Ya, yo te lo voy relatando Tío Brian, mátate Tío Brian, mátate Tío Brian, mátate Mátate, mátate, mátate 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 Daño 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 No, no, rabio No, está súper parejo en realidad todavía Los dos están en 74% Los dos tienen su lado del escenario ganado El tío Brian está empezando a hacer sus trapos con el down B Y ahí está el primer stock El tío Brian se lo lleva Le queda un puro stock a SDN ¡Ay! Tío Brian tiene 95% A ver Uy, las chapitas están que arden ¡Uy, uy, uy! Ahí está, el rock tiene octaves al tío Brian ¡Ahí está! Se lo llevó El SDN tiene un stock El tío Brian tiene dos stocks El tío Brian, el tiro empieza con un combo Ya, a ver Ahí el extra del tío Brian Subió el rock hasta el 100% ¡Uy! Ya, el rock está off stage Le queda su último stock y tiene 150% Y el tío Brian está en un cómodo 7% ¡Uy! El Jairo Sigue en el extra del tío Brian Sigue tratando de pillar al rock ¡Uy! ¡Como la chapita! ¡Uy! Ya, el backer Ganó con backer el tío Brian Le quedan dos stocks Entonces 26, 27 ¡Ah! ¡Una lástima que pase esto! Que se golpeen las partidas Sí, bueno Modo radio 26, 27 Buena pelea Sí ¿Todo buena? Sí, le pusieron los dos El tío Brian hizo hartas trampas en el leche Y el rock con el 6b igual de contrario Harto rato Pero no No le puedo aguantar Harto Después era cuestión de De quién se llevaba la kill no más Empezó a subir pareja así Se pegaba a uno Y le pegaba de vuelta al tiro Estaban los dos arriba Y ninguno se sacaba En ningún momento Puta está ahogada Tiene Va Darkness Falutena Creo Que vanidad tío Calmado Que vanidad tío Brian Ya Puro nerd Dice Banea Finally town Finally town Tata 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 Vor Ah Darkness Don't say le metemos a tarnes tan nada incorporando gente de Santiago los dragones no son del norte Finaly Town si, por el tribunal es de Santiago Finaly Town ¿El Palutena o no? si, Palutena oh, polémica una crí con polémica ya te imaginas no, tranquilo no, no pasa nada Van Yoshi dice no se si lo dice en serio ya, Van Yoshi Yoshi Tiene que ir a Yoshi y que ahora ya está listo ya Yoshi o Yoshi ay dios mío ya el like clásico la canción la canción que salió vamos a ver ah, van a empezar el tiro ya, buena buenísima uy vamos a esperar igual buena uy ay de nuevo ay buscando tío Brian espaciando pero neutra no sé Nair el juego jajajaj nair the game taaa uuuuuh igual este escenario no sepa quién va ah Igual a Samu no le molestan las plataformas de encuentro ya No, no le molesta, pero a Palutena tampoco Bueno, yo esta tabaculeada en la juego, que es muy mala Los slopes que tiene ahí, las bajaditas Y ya, Palutena con la ventaja, 40% Tío, Brian, con dos stocks Uy, era bueno ese parry Buscando el stock, darners, uy, lo mató Uy, back row No, lo mata Muy buen ledstrop por parte de Palutena Uy, uy, uy Quería de la pera feir, pero El peso de la mona es muy raro Es como fastball, liviana, no lo entiendo mucho Uy Uy Darners, uu, nice, que buena Uy, buena Era el, ese back row se venía Uy, le iba a pegar, le iba a pegar el back row y le llegó el nave Uy Uy Cuidado que Palutena es muy, muy cerda, lo mata Oh, back row, no, no, no Es muy gorda, Samus Uy, buscando el 2 frame Uy Uy, siempre apunta re bien el side B de Palutena Uy, no sé apuntar esa weá Uy, ahí está Uy, le queda un stock a Tío Bryan Le ha quitado dos Quiere quitar tres o cuatro Uy, Nair, el juego Uy Nair, the game Uy Ahí está Uy Uy Uy, buen grab Muy buena recovery de, de esa muera que hoy Uy Let's trapeando Uy Oh, el Nair No Nair, the game Uy Buscando El stock Darnes Uy Ya ahí No Ahora el extra Tiene que el extrapear Uy Uy Esa es true, es el true Esa es true, exacto Blaster Uy Blaster chico A 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 Si Igual Tío Brian Sorprende Oh Ya, pero ya Con 160 Y va Esta peluda Pero Smash Pero Oh Buen Bucker De Palutena Y Lo Mata Muy Buen Este Bucker De Palutena El Bucker Y el Dach Attack Con Ya Calma Cabro Quien va Quien va Cabro Silencio Quien va El Dijo que se Oye 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 Ya Ya Entonces Quito Un Stock Cierto Eh Si 24 Creo que vamos 24 27 Creo 24 26 24 26 Ay 24 26 Viene Herx Viene Injerto Viene Herx Ay Ay Cabrón Ay Cabrón Bueno Me entretiene Harto ver Jugar El Herx Si Bueno Si Si Su Mángale Vamos a ver Que mono Se saca No Fiel a Greninja Yo creo Eh Tu decís Si Mas Saber Tu decís Que no No En bola sacó Otros Si últimamente En online He estado sacando Varios monos En bola Digo yo Uy Ahí llegó Mi pana Mi pana Herx A 5 Al G Cabrón Por aquí No Mentira Buena Matrix Matrucos Esperando Que banean Ya Finale Finale Town Finale Town Donia Exacto Ya Finale 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 y 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 stage que tiene la visión de empatar esto tiene la visión de empatar que van a nadie pregunta jerks ya habíamos dicho no me acuerdo ni cual era como que van a unifinal si unifinal hay que no que no que hay que el culio jeje que onda ahi estamos ya porque quiero verlo rápido calos go calos ah se saco de ninja me pillaste y empezamos vamos con el lag test oh jeje cuidado bueno eh mostrando toda la fecha va a empezar el tiro parece eh parece que si y empezamos ya buena buenisimo acopia record con 2 stockmen neir el juego que mona de mierda neir the game oh que mona de mierda pues si aún es esta por lo menos ya jeje que tilteante ya una ventaja de 30% parte de darkness huy hirto ya esta esperando para el 1st block ahi esta hizo el 1st hit el primer hit huy 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 neira greninja setea todo con dash attack huy ahi esta huy huy ah no ahora ya despues de este greninja agarra es muy dificil caerle greninja es muy dificil entrarle y es muy y entra muy facil creo yo ah es monos muy chicos fast faller el dash que tiene tambien es tiene un buen crouch ese tiene buen crouch ese de cross up entonces es dificil este badchap hay que saberlo jugar es mas ah pero hay que saberlo jugar huy un jab en el ledge por parte de hertz ah el downtill esta buscando el downtill ya 90% a backer para todas las cosas huy buen buen neftill por parte de palutena huy huy casi le sale el tron gracias al bomba estamos acostumbrados al tron huy lo mata no no lo mata huy huy igual jefe si esta preparado para que le hagan el tron ya años jugando con el bomba acá en antoja huy intentando huy 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 no lo mato oh murio parece si huy huy otro stock para darnes lleva 3 stocks huy 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 que onda hertz que te pasa pibe dale hueon que te esta pasando ah huy huy que bueno este chase no lo deja caer no puede plantear ninguna huy 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 ¿Dragdown? Uy, no le salió el dragdown Uy Buen castigo de landeos por parte de Palutera Dutch Attack Castiga a la mayor Los mayores landeos de todos los monos Eso es Invencible Que mones mierda Uy, casi Uy Nice party Volviendo Uh, no lo matan No, todavía no, todavía no Y menos un calor Exactamente, papi Hertz Se notó que se adaptó Pero, ¿Podrá finiquitar el stock? Uy ¿Podrá finiquitar? Uy, buen Buen pivot No había soltado la ventaja en harto rato Uy, Palutena Quiere el último stock Lo quiere Uy Oh, le iba a hacer el top No le iba a hacer, eh, Backthrow Uy 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 Se logró La hizo Hertz Le puso Hertz 22, 24 ¿Cierto? No sé No sé, yo perdí la cuenta Sí 22, 24 22, 24 22, 24 Ellos, sí, por ellos, sí 22, 24 22 22 24 24 Oh ¿Qué pasa mis necros? Tiene que dañar Hertz o no? Sí Va Kitsu Ah Kitsu igual, otra mona de mierda Muera en online La celda o no? Sí, sorry cabro, pero esa mona es una mona de mierda No Jejeje Ay La celda, puta en online, la ha pasado re mal celda Se ha llevado que led de hate Sí, pero se lo mereces Sí, igual sí Jeje Mane de mierda Ah, que pasa mis reyes Ah Hex banea Yoshi y Smashville Sí Towers City Yeah Vamos a Yo he smash bit Vamos a town Entonces Viene Viene Kitsu No puedo en stream por mano, si no estaría con Funda el meo lele y el envi ya go hoy es una guay de los cabros es que no se puede hermano lo haría pero no se puede ganar de tweets no creo que quieras eso aquí estamos mis kings kitsu debuta de sdn legal no era sdn antes pero si yo tenía entendido que sí que si participaba o no o sea tengo memorias de una una crew con sdn donde sí participó me parece no sé estamos esperando aquí hay cacho hay kitsu 22 24 no jugó por por aquí qué ah ya no era sdn bueno bienvenida a que con esta increíble la bienvenida bienvenido a mi equipo ya o hoy esperando aquí su que suban entran a seriana echarle kit soup por el vestido a la sala 9 y 03 ahí está la salita mis reyes aquí está pagamos que está para iban para el sitio exacto pero ahí lo tienen esperando y el ninja y salda kit su hija es el equipo No, 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 no Culeo, oh my god brígido brígido culeo, culeo Y nos fuimos La test Y ahí está He empezado Yo tiré la test Que me iba a echar de mierda Lo malo es que en algún momento se dan las plataformas Porque yo encuentro que igual la plataforma ayuda a que te da contra ella Para pasar encima a guardián o cosas así Empiecen de nuevo, tienen que empezar de nuevo en esta etapa Legal, ah porque las transformaciones Ah no empezaron ya Dele no a mis reyes, empezamos No, pero es que quedó con una o con dos vidas Con dos ¿Quedó con dos? ¿O no? No sé Ey, ya para, 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 para No, si yo cacho que debes saber que tenía dos vidas Gers, matate, tenía una pura vida hermano Mátate, mátate, mátate Gers, matate, tenía una pura vida hermano Porecitos Gers, man Gers, matate Que jueguen esta vida Gers, matate ¿Si es? Pura, güey No, güey Si, po Cachas tuvieron a 10, que güey No, por menos Los puntos del canal Que esa güey No sé Pero le apreté Y me salió como más 50 Oye, tenía una vida Si, po Fue fresco Ya A mí también me pasó la misma Ya Ahí dice quién va Me avisan Ya O el malentendido Oye Yo tampoco me acordaba Cuántos toques le quedaban Hasta que empecé a ver el chat Ya Cabro, ¿quién va? Yo El bomba va Ya Vale ¿Qué varía Kitsu? Ah, llevo bombas Llevo bombas Por parte Por parte de Acopla Records ¿Ya hay que ganar? ¿O no han dicho nada? Esperando Que Se Esperando Que Daría Los cabres Ya ¿Vanera? ¿Aquí estáis mal? ¿Vanera a PS3 y Battlefield? ¿PlayStation 2? Sí ¡Yoshi! ¡Hola! ¡Yoshi! ¡Yo no streameo eso! ¡Yoshi! ¡Yoshi! No, eléjense otro Ese no Ese no No está en el roll set ¿Yoshi? ¡Yoshi! Ahora lactest Y empezamos el tiro, ¿no? ¡Uff! No, porque yo soy muy famo, hermano Esa tema no se puede jugar Y vamos a empezar Si tuviera el Randall ¡Claro! Ya, los dos le quedan tres viejos, ¿no? Si Bomba llegó recién Y Gitsu no ha perdido ni nada ¡Ya! ¡Y nos fuimos! ¡Ay! ¡Uy! ¡Muy bien, Bomba! No, esperó el... ¡Uy! ¡Uy! Con todo Bomba ¡Uy! 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 ¡Le quitó 23 de Reflect! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con Megaman! ¡Tú saltas así! ¡En ese upper! ¡Uy! ¡Y fuiste! ¡Uy! ¡Y fuiste! ¡Exactamente! ¡Uy! 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 ¡Muy safe! Haciendo la online Warrior La online Warrior de los B ¡Uy! ¡Uy! ¡La rodilla! ¡Uy! ¡La rodilla de Zelda! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Al aperit! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Celda! ¡Kitsu! ¡Uy! ¡Uy! Sabi cabros, pero que mona de mierda Más en online Buscando el stock Rápidamente Yeah Uy Le castiga el rol Se lo castiga, muy bien bomba 23, 21 Esa como bombita que tiene el Mega Man Uy, que buena Se quedó ahí mismo Que buena, que buena Uy, se da un ataque de mierda Ese ataque es muy bueno Uy, muy bien bomba Castigando Uy, que bien, que bien bomba Kitsu, no pudiendo entrar Muy buena la recovery Uy, castigando Buen macheo Que macheo Se pegó Kitsu, papi Muy bueno, muy bueno No, Kitsu tiene buen manejo de su mono Nada que decir Uy, coche Uy Uy, buen de ir Muy buen de ir Se lo lleva dos veces Muy buen de ir Parte de bomba Muy bueno Uy, casi papi ¿Qué tú quieres? Uy, buscando la vi Uy, uy Uy La rueda, la rueda Uy, papi Uy, que bueno Ese spike de mierda Sí, hermano No sé si Dios va a te quedar No me fijé No, alcancé a fijarme No, creo que no se podía Creo que no pudo Uy, bomba Uy, que quítese Quitó como 20, weón Uy, buen de ir Las hojas de neón son muy buenas Yo no sé qué hacer con las Contra esas hojas No, yo tampoco A mí igual me tribería Uy, Kitsu Intentando cubrir las dos Dos opciones Rolly Normal, get up Buscando la vi Ahí está Punish Oh, no hay punish No hay punish Uy Buen backtrump Uy Uy, el otro es casi Ni siquiera me decía más chicos Uy, no tech Uy, muy Uy Uy La opción sorpresa Qué sorpresa Muy bien Muy bien, Kitsu Muy buena ahí Demostrando una Gracias vi Demostrando que es una de las mejores Celdas de Chile Después Estas críos cabros Van a ser presenciales Van a ser presenciales Streameadas No se preocupen Uy Uy, muy bien Bomba Creo que la conexión Está buena Está buena la conexión Uy Uy Ya una Ventaja Bomba Tiene que cerrar El stock No Uy Uy Muy bueno Vector Muy bueno Muy paciente Kitsu Uy Out of shield Uy Muy bien Muy bien Mis reyes Out of shield Por parte de Bomba Y quedamos Super buena partida De los dos Muy buen match Quedamos 21-19 21-19 Kitsu le puso Le puso Le puso Kitsu Le puso Kitsu Ya 21-19 Acá también Buena pelea Ahora el Bomba Tiene que ganar Ya Bomba Por favor Que ganea Señor SIR Bomba ¿Qué pasa? que banea bomba creo que lo es lo que va a llegar a bombastic y no quiera bañar oye voy a bañar fainal y carlos déjalo escrito en el twitch ah ya tengo que ir para allá para que los caros lo lean final y carlos dijo viene el lleno el lleno no sé cómo se dice un perdón es de género lleno lleno a la nueva de su líder y se descarga lo que es puro cuento para el bomba nuestro león vale cabros por sintonizar vale vale gracias a mis necros muchas muchos picatos de vos es muy tópica tomo estará decide luego vino que no es que no lleno cabrón se puede escribir la pronunciación ahí es que no hay avales el giro ya se está ya no ya o lleno o estoy tengo el estómago lleno yo a que stage vamos que baneo el bomba diga che que baneo Carlos y Battlefield no pues Battlefield y Yoshi ese Battlefield y Yoshi si Battlefield y Yoshi si Battlefield y Yoshi van a no 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 Smashville S.M.A.Z Smashville 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 un Mario un Mario hay un Mario Ya ¿Qué no usa Mario? No tenía ni idea Bomba con dos stocks menos El Mario El Mario comediante, ¿eh? ¿Haciendo el lag test? Al Mario bomba ficas, no, mentira Ya Ya Bomba ficas ¿A bomba? ¿Cuántos stocks le ganas a bombas? Una ¿Uno nomás? Sí Ya Comienza la partida El town Y empezamos Ya empezamos Mis necros Uy Buen va Quiero otro chill por parte de bomba Uy Buen spacing Creo que acá bomba tiene que jugar paciente Sabe que están Estamos en desventaja Yo soy parte de Acopla Records Solamente que acá con el comentario No los puedo apoyar porque obviamente Quiero lo más sano Competencia sana Uy Pero ya veníamos los combos de De lleno De lleno, perdón Amigo de lo ajeno Uy, buen backer Buen backer Bomba necesita quitar Bomba quito Ya, ya, ya tres stocks creo Uy 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 Papi Que cerdo eres Uy, la buscó La buscó Si le salía De la terrible height Eres muy cerdo Hiano Que cochino que sabes Papi Uy Rasengan de fuego Uy Uy No, ese truco El bomba se lo sabe Uy Uy Neutral Uy Uy Metal Blade Cuidada Uy Buscando el Donald Uy Down Smash Oh, buen Down Smash Uy Uy Yo creo que Ya eso es por eso Creo que lo puedo haber castigado mejor Pero Oh No No Uy Uy El Gimp Uy Uy Bien paciente Uy, se vale el juego Muy buena Si Hace toda la entrada No había visto ver No había visto jugar ajeno Juega muy bien Juega muy bien Buen Downer Uy Muy bien Bomba Muy paciente Uy 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 Muy paciente Bomba Quiere finiquitar otro stock Uy Quería el Trump Uy Lo quería Uy Uy Muy bien Bomba Uy El doble rol Uy Intentando castigar los roles de bomba Uy Uy Ese vaker Fuerte No Uy 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 Ya bomba con Bomba Haciendo la tarea Bomba Bomba quitando Cuatro stocks Cinco creo Uy Uy Muy bien Bomba muy viejo Geno Ya las cosas se están emparejando un poquitito 1922 1922 Mis negros 1819 Muy buen mario me gustó Well played bomba Well played geno Bueno entonces a mi siempre me gusta ver así un mario jugar Es como un mono si te ríe la entrate de beber Si no Bueno Skype Bueno yo tengo mi ranking de monofome y Mario no es monofome No no es monofome No no es monofome That bomb El fucking demon con cinco stocks 18, 19 ya 18, 19 Si Bucky Oh Ay llegó Bucky Por primera vez en una crew de acople records Bucky Entonces viene Bucky ¿Eh? Que van a que no Que van a que no El amigo de lo ajeno Yo Muchas gracias caro por sintonizar el stream Estamos aquí No me voy a dejar su follow Esperando que me llegue el monitor Para que pongamos con los streams diarios Monitor Si alguien sabe donde puedo comprar un cable USB de más de dos metros por favor que me diga Lo puedo comprar por envío no tengo ningún drama pero no encuentro a ninguno Necesitais Si Por que Por que ¿Con cuál? Un USB de más de menos normal De Andrade ¿Ardad de Andrade? Si De dos metros nunca he visto ni uno Se escucha bien ¿Se escucha bien? ¿Qué onda Jansai que tirando hate? Uy que hate este huon Eh Es que ese Verdad Me compre este hermano mira Skeller Uy por que brillo? Tiene lava Si hermano mira y se apaga asi mira Hola Hola Hikaru ¿Cómo estas papi? No empiecen, no empiecen Voy a buscar agüita Bueno apu Me trai Ya ¿Qué banea entonces? ¿Qué banea Genon? Battlefield y Yoshi Ya Pokémon PS2 gan PS2 El escenario favorito De la comunidad de Smash Ultimate ¿Me dice el A que le dice el giro? Me dice el A que le dice el giro A Smasher, Smasher Ya voy la partida ¿Para cuándo? A Smasher, yeah Battlefield y Yoshi A Smasher 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 Oh esta silla esta muy cómoda No les voy a mentir weón Se ve muy fresco Se ve muy fresco Hasta yo me veo muy fresco Hasta yo me veo muy fresco Ya un buggy Vamos Pokémon Y empezamos Ay Que tiro Incinero A Geno A Geno le quedan Cuantas fias le quedan a Geno Dos Una Una Uy que ando despistado Se me olvidan las fias de todo A Geno le queda una vida Black test Parte de los dos Y Ya Ahí esta la town Bucky con el Incineror Monotope 2 Dice una Ya mentira va Mentira Y Bucky sorprendiendo con Incineror Tiene que tirar otro personaje Uy que buena Sale muy rabia por eso No alcanzo a pegar Muy bien Muy bien jugado La idea es que Va aquí y quite esa vida Sin perderla Alguna de él Uy 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 Poderoso ah Ay 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 Cuidado que Incineror Incineror tiene muy mal arco hoy Pero Mata mas fuerte Uy El murio Uy Si Dos casas de Incineror Le cuesta que loco llegar hasta Mario Uy Nada Out of shield Muy bien Bucky 17 18 Quien viene ahora Quien llega Quien llega Quien llega A ver Oye muy bien que no Buen Mario puso hoy día Muy bueno Muy 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 bueno 17 18 Ya emparejando las cosas Matrix puso cuando juega el Gabo Kappa Ya Oye Matrix ya jugué ya No Por algo puso el Kappa Legal Que se lo que escapas Si Mamiotaku 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 Pero es activo ese Banea Tau Si Ya lo escuchaba en segundo medio No No estaba ya Mini Battlefield Por si acaso todavía Tienes que banear alguna De las 7 Town Osea Final Battlefield Smashfield Smashfield Town Pokémon Eh Kalos Y Yoshi Smasher 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 ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? El Bucky ¿Qué banea el Bucky entonces? Si lo puede banear Small Battlefield no existe todavía Tienen que decir quien va primero SDN Antes de banear SDN ¿Quién viene? Papos Papos De Papos ¿Qué viene? Alexander No sé de quién ocupa Mi rey Ale Alexander Y hay que venir Bucky Ya, calmo Bucky, ¿qué van y hay? Bucky, ¿qué van y hay? Puta, eh, Tony Bucky, ¿qué van y hay? ¿Qué van y hay? Bucky, eh Con el falco, perdón ¿Qué van y hay? ¿Town y qué? Bucky, eh, smash bail ¿Town y smash bail? ¿Town y qué? Y smash bail Ah, tal mejor, lupus Ya, pues Este buen puso Town y smash battlefield Esa bueno existe, bubba Yo supongo que quería decir Small battlefield Ya, go battlefield Ya, battlefield Acople record Corta Oye, ¿por qué? Las peleas de tantos Tierra que Palutena Ganando Sin error No, puro Puros monos top 1 Puros personajes Peleando el top Ay, bueno Una variante Se acepta Por la canción Sí, vale Sin meo Mantienen el meo ST Ya, ¿ah, va a que le quedan dos vías? Ahora sí, ¿o no? Ahora sí lo he hecho en T Ahora sí, mis reyes Ay, está negro Uy, F Doriad Lógico Uy Daunti la Nuestra al B Uy Muy bien Tentando entrarle Con side B Uy Doriad Castigando Spot Dodge Uy Quería partirle el cráneo Uy No Oh, perdió el stock Parece Lo perdió Oh, qué pena Buen tech Va aquí Necesita quitar Uno o dos stocks Para que las cosas queden parejas Uy, muy bien Buen nail Uy Ay Uy, los dos monos Uy, lo matan Más lentos en todo el juego ¿Sí? La roi ni huele en lenta Uy 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 Ya se terminó Se fue Uy 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 Queda en 15-17 Las cosas Uy 15-17 15-17 ¿Quién va a dar acople record? ¿Quién va? ¿Quién podrá ir? Doria ¿Quién es quean? Ni siquiera sé quiénes quedan ¿Quién es quean? ¿Quién va a dar? 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 Eu Me fui a buscar Quiero remarcarre Tu si sabes Nombrecito Piestud Ya Piestud a mi pana Willy Ya Ojalá Ojalá Jiro saque el mono Que yo estoy pensando Que va a sacar Digo yo Para alimentar Mi ansia de hype Ahora empezar Uuu Oh yo pensé Que iba a sacar El Captain Falcon Pero el Ridley Igual Jiro viene sacando Sirius Osea Viene sacando Ridley Harto rato Osea LL Que esta LL 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 No, menos ¿Está la guiado? ACR ¿Qué onda? No, estaba haciendo el lacto reciente Jueguen, po Estamos atrastados, dicen ACR sorprendiendo con los matchups Seguimos Los matchups secretos Fueron los matchups secretos, ¿eh? Incima los Ridley Yo pensé que Hero iba a sacar No, que chequee a sacar Ridley Estás jugando en las cruz de Ridley, así que Alexander con un stock menos Ahí se arregló Creo que Yo no hay lag Ya, ahora sí ¿Quién no hay lag? Ah, no, va bien, parece Uy 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 Casi le rebana el cuerpo entero, huevón Oh Oh Oh, ahí fue Uh, sí Sí, lo vimos Lo mata Oh, le pilló el santo Oh, lo mató Qué uña ¿Qué uña? ¿Qué uña? ¿Qué uña? ¿Qué uña? ¿Qué uña? ¿El Comangrass? ¿Ese es el Comangrass? ¿Ese es el Comangrass? ¿Dawner a Jab? Uy Uy, ese Asmash cubre el textil de la plataforma entero, huevón O sea, si está bien posicionado Sí, po Uy, te pilló el red Oh, verdad Un puro Jab Uy 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 Efectible Uh, todavía no? Ahí sí, ahí sí Ahí sí que sí Ven ahí Yeah No Uy Para weonado Acá no hay que tantear, huevón Time to get body Yeah Así mismo Ay, no te Ay, no te No Uy Que ha huevonado Pero que está haciendo Uy, huevón Uy 117, 0% Ya está afuera del escenario Uy Se la quería robar Se la quería robar Sí, ya lo vi A un Willy puede sacar Uy, qué buena Fuego a Grab Ay ¿A dónde lo fue a castigar? Uy ¿Podrá? Uy 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 Papi Uy 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 ¿De dónde salió ese fort? ¿De dónde mierda salió, huevano? Ya vamos a las cosas 13-15, ¿eh? ¿Qué hago con las cosas 13-15? Down to get Dory ya Ay, mi compadre Draco Dory ya ¿Quién viene ahora? Uy, ese fort más de dónde salió Uy ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Para que bane el giro? Tiene que llegar el representante serena para que el giro tire el band Claro ¿Quién viene? Para el band stage ¿Eh? ¿Quién viene? ¿Quién viene, mis necros? Guaguacha, guaguacha ¿Se fue el giro? ¿Oye, por qué? ¿Por qué se salió en la sala? Calmado ¿Le quedó una stock? ¿Oye, Willy? ¿Por qué se fue el Willy? No sé, pero No, no voy a Ya Yo, hermano Ese culiado estaba entero la guiado, weón Hermano, yo creo que era ahí tú, weón ¿Por qué? ¿Por qué? Yo jugué con todos bien recién Jugué con el Bomba Jugué con el Gabo Ya, métete Pero métete, weón Ya, calmado No, así tampoco se voy entrando Insolente Vigente, ¿eh? El giro, weón Entonces, ¿qué vas al final? Eh, ahí viene entrando Ya Vamos a ver si era giro o no, ¿eh? Vamos a ver si era ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene de... El lag táctico ¿Quién vende? DBI 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 ¿Quién viene de... D... ¿Estás a los 13-15? DBI 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 ¡Ya! ¡Y los juimos! ¡Ya! Puro matcha raro en esta criba, en cine era Ridley, Megaman, Bowser... Ganondorf Ganondorf Zelda Pura weada rara, ¿eh? Muy bien ¡Ay! ¿Qué ser humano más? Cochino, ¿eh? ¡Ay! ¡Era upper ahí, amigo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Justo bajó! ¡No llegó a la plataforma! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se ha ido! ¡Uy! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuánto daño hace ese... ese tufo! ¡El tu... el tu... ¡Ay! ¡El tufo de la... ¡Uy! ¡Buen Tech Chase! ¡Ay! ¡Buen Dodge! Llegando a la plataforma Giro necesita quitar... ¡Un Stock más! ¡Uy! ¡Los dos... ¡Uy! ¡Los dos con Coman Grab! ¡Uy! ¡Un Coman Grab! ¡Sí! ¡Siganme encima! ¡Uy! ¡Uy! ¡Buen DI! ¡Muy buen DI! ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Batalla explosiva esa! ¡Uy! ¡Vamos a ver quién viene ahora! ¡¿Quién viene?! ¡¿Quién viene?! ¡¿Quién viene?! a morir weon quien viene? hermano mutea la weon ah hermano da lo mismo quien viene? no quien va? quien queda weon? anda tu posto mas y igual fue una de ese matchup lo hay jugado conmigo malo pa falco weon y para que va el falco weon ya voy yo no 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 que no vayas no que no vayas no que no vayas anda weon ya que vaya el hagamos la wea bien hermano si empezamos a desordenarnos vamos a perder digan quien va oye el gabo? ah yo ya me equivoque buena ahí si viendo quien viene viene quien viene esperando quien viene eh dale dpi de ahí quien llega entonces? por donde no se sabe estamos esperando quien viene guayteando 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 Oye, Edu Anda tú ¿Qué? Anda tú Ya Va El demonio ¿Va el demon? Va el demonio Va el demonio El demonio Va el demonio Va el demonio Ya Entonces Yo me voy a mutear Dale ¿Vos pica el espejo? Sí ¿Qué banean? Ah, legal ¿Qué banean? Mi compadre TBI Sí, po I hype I hype Eso ahora ¿Qué banean? SDN ¿Qué banean? Oh, God You can Oh, me voy a estirar Perdí XD Nova Silent No lo hago Oh, God Me dormí como a la 1 2 ¿Y despertaste a la 1? A la 1 desperté a las 4 y después me dormí como a las 5 y media Y desperté como a las 8 y media Ah, yo dormí de corrido Como a la 1 y cuarto me dormí y no desperté hasta las 8 y algo Ah, buena ¿Qué onda los baldeos mis necros? ¿Qué le pasa al DBI? No sé, no sé, ah Ya pues, ya pues La gente quiere smash La gente quiere acción, cabrón Si, ya busquemos el hype Ya son las 11 ya La gente quiere acción mis necros Y quedan, quedan la mitad de estos ya Hay que hacer la Cortex Hay que hacer la Neocortex Ya, apodrecito Final y Carlos, ya Final y Carlos, ya Vamos a Pokémon Final y... Pokémon Pokémon Yeah Vamos a Pokémon Vamos a Pokémon Okay, vamos a Pokémon Voy a botearme del micrófono, así que me voy a castear solo ya. Ya dale, anda. Ahí le bajé el volumen al audífono, me muteo. Ya, entonces me queda a mi una misión por de javitear el stream con la partida que se viene. Edu DBI. Y algo me dice que va a ir Wall, porque lo tiene elegido ahí, lo vi todo al raro. No hay pick secreto. Ya, vamos. Wolf y Bowser. Puta, no se como se combia este mono en Bowser, pero... A mi me han dicho que Bowser es combiable. Y este mono es el... Wolf mata con cualquier cosa, mono estúpido. Aunque Bowser igual. Ya, ahí está el tank. Edu al tiro con el... Con el early combo. Ah, quería el take chase. ¡Ay! Uh, pensé que venía el backer. Si venía el backer, ya está, listo. Uy, era en el tiro, ¿eh? 135% arriba. Siempre cuidando el espacio. Cuidando bien el spacing, el neutral, le da distancia al Bowser. Espérate. ¡Ay! ¡Uuuuh! Ya. El Osmar R, sí. Ese Osmar R. ¡Ay, pesca de los dos lados! ¡Ay! Dachatok. ¡Ay! ¡Nintendo Golfo no! ¡Es live! Oh, qué bueno ese out video. Va a ser muy buena opción. ¡Uy! ¡Uy! El techo y lo busco. Casi, casi. A ver. ¡Uy! ¡Ay! Como con la plataforma los dos. Bailando alrededor de la plataforma. Buscando que ninguno se llegue a la ventaja. ¡Oh! ¡No he llegado! Es raro el recorrer de Bowser. Se puede marchar al final para que llegue más lejos, pero... No sé cómo se hace. ¡Uh! ¡Dambi! La opción sorpresa también. ¡Ya! Evo con dos stocks. Bowser con un puro stock. Ahí viene... ¡No! ¡Ay! Ahí esa Spoonish. ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! Le faltó una más Bowser sterile guatón. Un mono más pesado del juego. ¡No! ¡Buena! Va a sacarse la presión de encima. ¡Nice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! Va a ser en cualquier momento... ¡Uh! Lo mufeé. Justo iba a decir que va a ser en cualquier otro rato se lleva del stock. Perdón. Lo mufeo. ¡Cabros! Voy a reiniciar el stream. Luego de reiniciar no se ve que se... Se... Se está cortando. Un bingo stock. El Demon se queda con...